Hola y bienvenidos a esta serie de vídeos llamada cocina para principiantes. Mi nombre es Ludmila y esta serie se va a tratar sobre lo más básico de la cocina, si es que estás recién empezando con esto, así que vamos a empezar. En este caso voy a hacer el vídeo dividido en partes. Primero diferenciamos harinas, después polvo de hornear, levadura nutricional y levadura para pan y por último vamos a diferenciar féculas, así que les van a estar apareciendo en pantalla el minuto de cada cosa, así van a lo que a ustedes les interesa. Vamos a empezar con diferenciación de harinas. Acá tenemos harinas de diferentes marcas para ver la diferencia, no sólo en tipo de harina sino también en marca. tenemos triple cero, cuatro cero, leudante e integral. Voy a empezar con la triple cero, que es esta. Esta harina tiene la diferencia con la cuatro cero, que es el grano de trigo menos procesado que esta, que es la cuatro cero. Por eso acá van a ver que esta dice ultra refinada. Esta harina de trigo se la conoce como harina de fuerza y esta como todo uso. Esta es harina de fuerza porque sirve para aportar estructura, sirve para levantar a las masas como el pan y esto también va a ayudar la proteína, que la podemos leer acá. Acá leemos que esta tiene 5 gramos de proteína y acá acá tengo otra de otra marca, igual, tres ceros y en los ingredientes, en la información nutricional podemos leer que esta tiene 5,6 gramos de proteína. Les va a servir para el terminado que le quieran dar a las preparaciones. Si tiene más proteína, les va a aportar más estructura y también va a necesitar de más agua, pero si tiene menos va a necesitar de menos agua y les va a aportar menos estructura. Menos proteína sirve para bizcocheros que quieren que le quede esponjoso, por ejemplo. Además, la triple cero nos va a servir para hacer panadería. En cambio, la cuatro ceros nos va a servir para hacer repostería. Entonces va a depender de la textura que quieras y de la preparación que vas a elegir a una harina o a otra. Vamos a ver las marcas porque también es importante diferenciar marcas. Esta es pureza que tiene 4,5 gramos de proteína. En cambio, esta es moritze que acá, como ven, tiene proteína 10 gramos. 4,5 versus 10 gramos de proteína. Es mucho más que tiene esta moritze. Entonces va a precisar de más agua y además les va a hacer ideal para hacer pastas. Les va a servir mucho para pastas porque les va a aportar la estructura. Esta les va a servir para bizcochuelos que quieren que les quede esponjoso porque tiene menos proteína. Eso es, con la harina 4 ceros. Ahora vamos a ver las harinas leudantes. Blanca flor, marca guía y moritze. La harina leudante, que muchos se la confunden, no es nada más que esta harina con polvo de hornear añadido con leudantes químicos. No tiene que ser polvo de hornear, también puede ser bicarbonato de sodio. Cualquier leudante químico que le hayan agregado va a ser harina leudante. Esto va a hacer que vos no le tengas que agregar polvo de hornear. Pero si no tenés harina leudante vas a agarrar la harina 4 ceros y le vas a poner por cada 250 gramos una cucharadita de polvo de hornear. porque acá vamos a leer los ingredientes que nos va a decir leudantes químicos leudantes químicos en esta también nos va a decir leudantes químicos y esta no tiene leudantes químicos tiene bicarbonato de sodio y estos INS que se los voy a estar dejando en pantalla lo que significa porque no lo sé INS 1100 INS 928 los INS son aditivos alimenticios que lo ponen en código pero se busca en internet el INS que tengas dudas vamos a hacer un paréntesis para entender esto que puede prestarse a confusión o capaz que nos dé curiosidad saber qué significa cuando leemos acá esta parte nos dice harina el tipo de harina que en este caso es 4 ceros enriquecida según ley 25630 todas las harinas blancas nos lo van a decir harina tipo de harina 3 ceros enriquecida según ley 25630 y todas las harinas nos lo van a decir y además todo lo que lleve harina blanca refinada nos lo va a decir esto es porque en la región de América Latina y el Caribe es una ley enriquecer las harinas con fortificantes entonces las harinas lo que van a hacer es a un precio accesible que las personas ingieran estas deficiencias que tienen va a ser una ley diferente para cada país todo esto se lo voy a dejar en la caja de descripción el link que los va a llevar a donde saque la información que pueden ver la ley en su país en Argentina esta ley 25630 va a decir que la harina de trigo destinada a consumo que se comercialice en el mercado nacional será adicionada con hierro ácido fólico tiamina riboflavina y niacina esto lo podemos observar por eso es tan importante leer las etiquetas porque nos vamos a enterar de lo que estamos consumiendo acá nos dice harina 4 ceros enriquecida según ley y acá nos dice todo lo que estaba mencionando sulfato ferroso nicotiamina y todo lo que mencioné anteriormente va a aparecer acá que el sulfato ferroso es el hierro y también la ley dice que dice las cantidades que le tenés que poner por eso acá va a decir según las cantidades que dice la ley hierro 30 miligramos nicotiamida 13 miligramos tiamina 6,5 miligramos ácido fólico 2,2 miligramos riboflavina 1,3 miligramos y estos son agregados mejoradores de harina que acá y acá los códigos entonces eso es un paréntesis que debería hacer sobre por qué tiene esta leyenda de harina enriquecida según ley 25.630 ahora con la última harina que es la harina integral para esto vamos a ver el grano entero que es este a ver si lo puedo enfocar acá este es el grano de trigo entero que podemos observar que acá tiene el salvado en el en la cáscara este es el núcleo y este es el germen de el endospermo o el núcleo la harina que se va a sacar es la harina refinada de trigo fibra no tiene mucha fibra porque se saca de esa parte acá lo podemos observar vamos a comparar fibra alimentaria 1,3 en cambio la integral fibra alimentaria cambia mucho 6 gramos de fibra contra 1,3 por eso esta harina puede colaborar al estreñimiento y esta harina va a colaborar al tracto digestivo porque la harina integral se va a sacar de moler todo este trigo todo este grano de trigo se va a moler en la harina integral el 100% entonces con esta harina vas a poder disfrutar de todo el grano de trigo entero en cambio con la harina refinada blanca vas a disfrutar solo de los beneficios del endospermo que como ven es solo una parte del grano de trigo de acá se va a sacar el salvado que no es lo mismo harina integral que harina de salvado como ya ven porque el salvado solo se va a sacar de la cáscara no se va a sacar de todo el grano como si lo es en la harina integral entonces no tenemos que confundir cuando vamos a la dietética pedir harina de salvado por harina integral también se lo conocí como salvado de trigo porque yo no tengo en este caso pero les voy a estar dejando una foto es más suelto el salvado de trigo lo pueden usar para añadirle a una harina refinada les va a ayudar para darle fibra esta harina integral muchos deciden combinarla con harina refinada en el caso que quieras añadir fibra a tu dieta solamente lo podes hacer sin embargo en el caso que quieras reducir los refinados en tu dieta es como que no tiene sentido hacerlo mezclar la integral con la refinada porque le vas a estar sacando propiedades al integral si buscas más humedad se lo puedes combinar pero también es cierto que con miel si son vegetarianos o extracto de malta que es de origen vegetal se puede poner extracto de malta una cucharadita al pan o a la pizza o a lo que sea que estén haciendo y ya se soluciona el tema de la humedad eso lo dejan a criterio de ustedes depende de lo que quieran aportar a su dieta y esto sirve para todo lo que quieran hacer pastas galletitas bizcochuelos pan todo lo que quieran hacer sirve esta la proteína tiene 6 gramos de proteína que es muchísimo más de algunas que vimos refinadas por eso es que esta va a necesitar mucho más agua entonces por eso es que no es lo mismo poner agua para una harina que para otra y se tienen que fijar que sea 100% integral acá nos dicen los ingredientes harina integral de trigo ese es el único ingrediente que tiene que tener una harina integral para que tenga sentido consumirla igual en los panes acá también dice 100% granos enteros es un sello internacional para el pan que compren en dietéticas que compren en supermercados en donde sea tienen que leer que el primer ingrediente sea harina integral y que no esté mezclada porque muchas veces les ponen pan integral lo que es harina refinada con salvado que en este caso no ponen pan integral porque no pueden entonces ponen pan de salvado pan con salvado tienen que leer siempre las etiquetas los ingredientes vamos a diferenciar las harinas una al lado de otra acá tenemos la harina cuatro ceros que la vamos a diferenciar de la tres ceros la tres ceros si la ven que dijimos que la tres ceros es el grano menos molido y se aprecia acá si la ven es a comparación de las cuatro ceros más amarilla no sé si se ve en cámara pero en persona si ustedes agarran de su alacena las dos harinas lo van a poder observar acá tenemos las cuatro ceros que al estar más procesada van a obtener un resultado más blanco y como dijimos que la leudante es la harina tres ceros pero con polvo de hornear acá las puse para diferenciar esta es leudante y esta es cuatro ceros ni se diferencia porque es lo mismo pero no es lo mismo para obtener el resultado no vayan a ponerle solo cuatro ceros a una torta sin leudante químico porque no les va a salir les va a salir una torta apelmazada que no sube acá tengo la integral que voy a dejar un espacio por acá para poner una imagen del salvado de trigo como ven la integral es la harina más bruta más menos procesada que podemos observar todo la harina integral comparemosla con todas estas harinas blancas esta va a ser marroncita y la diferencia la integral con la de salvado es que la integral si se va a unir en agua pero la de salvado a ser más suelta no se va a unir en agua entonces la van a tener que mezclar o con integral o con tres ceros levadura de cerveza para pan polvo para hornear y levadura nutricional estas son tres cosas que generan confusión vamos a diferenciarlas levadura para pan como su nombre le indica es para panadería y esta levadura lo que hace es fermentar con azúcar que el azúcar se va a alimentar de la levadura es fermentar con azúcar en un ambiente propicio que es un ambiente cálido sin correntadas de aire esto crece así no crece no crece en el horno si no lo dejas crecer de esta manera afuera del horno te va a salir algo apelmazado este por otro lado es polvo de hornear el polvo de hornear va a crecer principalmente en el horno y un tip para que reaccione pueden poner una cucharadita de polvo de hornear con un chorrito de vinagre de alcohol y una pizca de sal eso va a ayudarles a conseguir un mejor resultado en sus tortas por otro lado tenemos levadura nutricional la levadura nutricional no sirve para levar pan aunque se llame levadura no es para levar el pan es para ponerle a las comidas porque tiene nutrientes acá dice proteína fibra alimentaria vitamina B1 2 3 5 6 y 9 zinc hierro y magnesio en este caso es sabor queso este no es el empaque original es algo para tener algo a mano les voy a poner por acá el empaque original pero bueno ahora diferencia entre el almidón de maíz y la fécula de mandioca el almidón de maíz se va a usar es la maicena como comúnmente se lo conoce y se va a usar para repostería para galletitas para salsa blanca para esas cosas se va a usar el almidón de maíz se utiliza como espesante almidón de maíz igual a maicena igual a espesante la fécula de mandioca por otro lado se va a utilizar para aportar una textura chiclosa a la mezcla por ejemplo lo vamos a usar en los quesos vegetales el queso de papa lleva fécula de mandioca para hacerlo estirable para que se estire y que quede en la pizza por ejemplo como un queso gratinado pero en realidad es por la fécula de mandioca que pusimos para que quede un queso estirado la fécula de mandioca entonces va a aportar una textura chiclosa y también se usa para el chipá o la chipá como lo quieras llamar se usa también para aportar esa típica textura de chipá que se estira que en realidad esto es lo que le da esa textura que se estira no es el queso es la fécula de mandioca así que acá tienen la diferencia espero que este video les haya servido para aclarar estas dudas me pueden seguir en instagram que ahí publico cosas todos los días